disculpa bueno entonces decía que esta es una parábola que abre hacia arriba y el punto mínimo se alcanza en el vértice de esta parábola ok ese punto mínimo es la función evaluada en 5 cuartos porque 5 cuartos va a ser justamente este valor de la coordenada x la forma de conseguir esa coordenada de x como dije es calcular el punto medio de estos dos puntos estos dos puntos quienes son? C y D estos dos puntos son no más que los puntos de corte con el eje de la parábola con el eje de x eso significa que son las soluciones o las raíces de esta parábola de este de esta de este polinomio ok son las raíces de este polinomio o si quieren si uno escribe la ecuación 2x cuadrado menos 5x más 1 igual 0 entonces correspondería a la solución de la ejecución ok bueno fíjense que para calcular las raíces de ese polinomio entonces vamos a decir esto primero el punto mínimo este punto mínimo se calcula como si primero bueno uno toma las raíces que serán los puntos de corte los puntos de intersección entre la parábola y el eje x las raíces de f la función f de x que es un polinomio ok vamos a hacer después coloco el punto 2 las raíces de ese polinomio se calculan bueno bien sea por la fórmula de la resolvente o bien sea tratando de factorizar esto que está acá ok bueno cuando usted usa la resolvente las raíces van a ser de la forma menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 de c sobre 2a es la fórmula para calcular las raíces de un polinomio cuadrático donde esto corresponde a esto esto corresponde a b y esto es c entonces a sería 2 b sería menos 5 y c sería 1 entonces tendríamos menos menos 5 más menos la raíz de menos 5 al cuadrado menos 4 por 1 por 2 bueno en realidad es 2 por 1 lo voy a poner en el orden que está arriba aunque eso no va a afectar en nada solo para dejarlo dejar claro quién es A quién es B y quién es A avaliado bueno esto nos lleva a que las raíces de este polinomio van a ser 5 más menos acá vamos a colocar esto una vez 25 menos 8 si 25 menos 8 es 17 sobre 4 entonces eso nos lleva a los raíces x1 es 5 más raíz de 17 sobre 4 y x2 es 5 menos raíz de 17 sobre 4 bueno el punto medio segundo calculamos eh x1 más x2 sobre 2 ese sería el punto medio de estos dos ok eso es en este caso corresponde a 5 cuartos si usted suma estos dos las raíces de 17 se van eh queda dos veces 5 arriba y abajo 4 pero si lo divide entre 2 el dos veces 5 se convierte en una sola de 5 ok si quieren colocan el 10 sobre 4 y dividen entre 2 después simplifican como quieran pero al final este es el valor ok y finalmente tomamos el mismo el mismo valor es la función evaluado en 5 cuartos en x1 más x2 sobre 2 eso es el mismo en este caso es el mismo porque la función la parábola abre hacia arriba ok si fuese una parábola que abre hacia abajo sería el máximo si es decir aquí tenemos f de 5 cuartos sería era 2 por el x al cuadrado 5 cuartos al cuadrado menos 5 por x ok más 1 esa era la función que teníamos ok bueno acá resulta ser entonces 25 sobre 8 ¿verdad? porque abajo es 16 pero cuesta 2 es 8 menos 25 sobre 4 más 1 bueno este 25 sobre 4 lo puedo convertir en 50 sobre 8 ¿verdad? y este 1 lo puedo convertir en 8 sobre 8 de manera que aquí lo que vamos a tener es esto 25 sobre 8 esto sería menos 50 sobre 8 y esto sería 8 sobre 8 entonces bueno sería menos 25 más 8 da menos 17 octavos ese es el valor mínimo por lo tanto ahora el rango o la imagen vamos a ponerlo de esa forma mejor la imagen de f fíjense que aquí vamos a poner de f la imagen más bien simplemente la imagen de f ok que sería f de r es entonces el conjunto siguiente el conjunto que imagen de la función va a ser así el conjunto de todos los y aquí coloco y porque recuerden que estamos hablando de que es desde este punto para arriba cuando hablamos de lo vertical hablamos de y en cambio en el caso horizontal es de x bueno no tiene por qué ser así pero es una convención simplemente los y tales que y pertenece tiene que ser mayor o igual que menos 17 octavos ok bueno aquí debí decir y reales porque son números reales todos los que estamos considerando y real tales que y es mayor o igual que menos 17 octavos y eso es lo mismo que menos 17 octavos cerrado el intervalo menos 17 octavos hasta infinito entonces esa sería la imagen todos los puntos que significa esto bueno esto lo que significa es que todos los puntos que están en este intervalo son tales que ellos provienen de alguien si uno considera vamos a ver la la gráfica acá si uno considera aquí cualquier punto déjenme ponerlo más pequeño esto es lo que tengo que hacer si uno considera cualquier punto por acá si no importa por donde estés pero siempre que esté por encima de ese menos 17 octavos cualquiera de estos si eso siempre van a tener un punto acá sobre la gráfica corresponde y un punto en x ok entonces o sea lo que quiero decir es que este punto o este punto que está aquí de la forma x y siempre va a ser tal que y es igual a algún fx ok donde x pertenece por supuesto a los reales entonces en otras palabras si vemos la definición la imagen acá esta definición uno ve que lo que tenemos es que los elementos que están en la imagen en este caso de menos 17 octavos en adelante son tales que existe algún x en el dominio tal que x tal que y es igual a fd ok por ejemplo si usted toma y igual a 5 ok si toma y igual a 5 debe haber un x tal que y es igual a fd tal que y es igual a fd en otras palabras si usted toma por ejemplo vamos a escribir eso esto significa que si tomamos cualquier y mayor o igual que menos 17 octavos entonces la ecuación esta ecuación 2x cuadrado menos 5x más 1 igual a y tiene solución real ok es decir existe un x existe x real tal que y es igual a fd eso es lo que significa que la imagen sea esta que siempre vamos a poder conseguir un número real tal que y el número y que hemos tomado en este intervalo sea igual a f a f de ese número real ok o sea por ejemplo si tomamos y igual 5 entonces esta ecuación debe tener solución la ecuación 2x cuadrado menos 5x más 1 igual 5 tiene solución real como vemos que tiene solución real bueno en efecto no vamos a calcular la solución simplemente vamos a decir lo siguiente la ecuación anterior es decir esta ok se puede reescribir 2x cuadrado menos 5x menos 4 igual 0 ustedes se acuerdan de el discriminante de una de un polinomio cuadrático el discriminante el discriminante el discriminante de este polinomio sería p al cuadrado menos 4 ac si es lo que está aquí dentro de la es lo que está dentro de la raíz exactamente esto es el discriminante ok entonces el discriminante de esto va a ser b cuadrado sería menos 5 cuadrado menos 4 por a por c por 2 por menos 4 ok esto evidentemente es mayor que 0 voy a sacar la cuenta pero evidentemente es mayor que 0 entonces ¿qué es lo que ocurre? que como el discriminante es mayor que 0 la ecuación tiene solución ¿sí? porque ahí en esta fórmula en esta fórmula que recordé acá tenemos que la fórmula tiene solución o la tiene sentido pues en los reales solamente cuando lo que está aquí adentro es mayor o igual que 0 si esto que está aquí adentro que es el discriminante es mayor o igual que 0 entonces vamos a tener dos posibilidades la primera es cuando es igual a 0 y en ese caso tendríamos una sola solución real para el polinomio para la ecuación cuadrática o una raíz nada más para el polinomio cuadrático y el segundo caso cuando es positivo en ese caso tenemos dos soluciones reales ¿sí? entonces al chequear esta ecuación con el discriminante nos damos cuenta de que esa ecuación tiene dos soluciones reales y por lo tanto esto efectivamente para y igual a 5 la ecuación y igual a f de x tiene solución bueno fíjense que yo tomé un camino ahorita profe ese menos 4 no debería ser 1 perdón no porque estamos hablando de esta ecuación perdón de esta ecuación sí no del polinomio que teníamos arriba que ese es otro no o sea este corresponde este corresponde a f de x y este corresponde a y ok entonces lo que estamos tratando es de verificar que la ecuación y igual a f de x tiene solución para este y particular y verificar que esta ecuación tiene solución es lo mismo que verificar que esta otra tiene solución ok bueno fíjense una cosa hay un tema acá importante y y tiene que ver con lo siguiente nosotros o yo pues seguí este camino para calcular la imagen en este caso por un número cuadrático en verdad hay otras formas vamos a hacerlo ok uno que es lo que necesita para calcular la imagen uno lo que necesita si eh recuerdo nuevamente la definición de la imagen la imagen en este caso de f de r sería los y tales los y reales tales que eh y es igual a f de x para algún x para algún x en r ok en el caso particular de este de esta función lo que tenemos son los y en r tales que y es igual a 2x cuadrado menos eh 5x más 1 para algún x esa sería la la imagen ok qué significa eso bueno que si uno espera conseguir si uno espera que y este y pertenezca a la imagen entonces eso lo que significa es que y debe ser tal que esto tiene solución está claro debe tener solución esta ecuación para que y pertenezca a la imagen debe tener solución real porque esa ecuación siempre tiene solución en los complejos siempre tiene solución va a haber dos soluciones complejas siempre es así eso es una consecuencia de un teorema en análisis complejo que se llama el teorema fundamental del álgebra ok ese teorema básicamente establece que un una un polinomio de grado n con coeficientes reales en los complejos tiene exactamente n soluciones complejas ok es diferente al caso real porque cuando uno considera las soluciones reales de un polinomio de grado n con coeficientes reales lo que resulta es que el polinomio tiene a lo sumo n raíces reales es decir que el polinomio puede tener menos raíces reales que el grado en el caso de los complejos no es así en el caso de los complejos tiene exactamente n raíces complejas ok entonces por eso aquí yo digo tiene solución real porque solución compleja siempre va a tener ok entonces que tenga solución real esto significa lo siguiente para para que y igual 2x cuadrado menos 5x más 1 tenga solución real debemos tener que esta también tenga solución real que es la misma solo que está reescrita exactamente la misma que está arriba pero reescrita de esta forma ¿por qué la reescribo de esta forma? porque ahora aquí en el lado izquierdo tengo el y el y me lo dan el y es un número que está dado y una vez que está dado yo busco yo veo si tiene o no tiene solución solución real escrito de esta forma me doy cuenta que este es A que este es B que este es C ¿sí? entonces acabamos de explicar hace un momento que para que esa ecuación cuadrática tenga solución el discriminante tiene que ser mayor o igual que C ¿sí? así debemos pedir que el discriminante de esta ecuación cuadrática sea mayor o igual que C es decir que B cuadrado menos 4 AC sea mayor o igual que C en otras palabras esto lo que significa es que menos 5 cuadrado menos 4 por 2 por 1 menos Y sea mayor o igual que C y entonces pues fíjense que tenemos 25 mayor o igual que 8 por 1 menos Y ¿sí? y entonces 25 octavos mayor o igual que 1 menos Y y pues nada tenemos entonces Y mayor o igual que 1 menos 25 25 octavos que es menos 17 octavos entonces para que la para que esta ecuación tenga solución y por lo tanto Y esté dentro de la imagen de esta función Y tiene que ser mayor o igual que 17 octavos que es lo que habíamos mayor o igual que menos 17 octavos que es lo que habíamos conseguido antes de otra forma ¿sí? o sea aquí lo que estoy mostrándoles es otra manera de conseguir la imagen de esta de esta función por lo tanto la imagen de la imagen F F de R es igual al intervalo que habíamos conseguido antes menos 17 octavos infinito ok entonces ahí tenemos esa otra forma de calcular la imagen ¿está claro lo que acabamos de hacer? necesitan aclarar profe puedes subir un poquito para copiar no más sí gracias profe yo todavía no sé exactamente yo no sé si este OneNote que estoy usando es pirata o no porque la computadora la compramos recién y entonces no sé si la gente que me la vendió lo hizo así o lo hizo bien pero no me deja guardar el archivo por separado pero igual yo les voy a tratar de compartir esto sí déjeme ver si aquí voy a colocar direcciones de correo electrónico profe una pregunta dígame el Cilebus aún no está colocado en el módulo ¿verdad? no 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 está es que ayer martes miércoles termino cerca de las 8 de la noche de clases y bueno la verdad es que un poco pesado un poco pesado hacer todo ayer sí ok profe gracias pero sí espero hoy sí termino un poco más temprano a las 5 y media o 6 y entonces espero tener un tiempo para hacer ok profe disculpe ¿podría subir un poquito no más? ¿subir? sí subirle por favor un poquito más ahí está perfecto profe gracias 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 Gracias. Gracias. Bueno, igual yo les voy a compartir esto para que tengan tiempo de copiarlo y o si no simplemente lo guardo. Yo voy a buscar la forma de compartirles este archivo en donde he estado escribiendo las clases en orden. Ok. Bueno, Jorge, ¿puede por favor regresar a la parte del último? Sí. A lo último. Ahí está. Gracias, profe. Bueno, a la orden. Ok. Cuando uno tiene una función, existe también esta prueba de la línea vertical que yo les había comentado ayer, me parece. Eso tiene que ver, eso tiene que ver con, con que si uno tiene la gráfica de una función y traza una línea vertical, para que esto sea una función, uno necesita que haya solamente un corte, a lo sumo un corte. Ok. Puede no haber ningún corte entre la línea vertical y la gráfica. Ok. Porque, por ejemplo, uno podría tener, o sea, algo como esto. Vamos, déjenme mostrarles acá esta otra gráfica. Voy a quitar esto. Fíjense, uno puede tener, por ejemplo, la función y. Fíjense, igual a uno sobre X. Fíjense qué pasa con esta función. En este caso, ciertamente, si uno pasa una línea vertical, por ejemplo, X igual a, qué sé yo, uno. Esa línea vertical, voy a ponerla de un color distinto. Serencio. Ok. Evidentemente, evidentemente corta a la, a la gráfica de la función en un punto, ¿sí? Fíjense que esta y esta se cortan acá. Pero puede haber, puede ocurrir que tengan líneas verticales que no cortan. Eh, voy a poner esta en rojo para, o color, también en rojo. Esta línea vertical, que es X igual a cero, ¿sí? Esta la estoy resaltando acá. No corta a la gráfica de F, ni a la parte izquierda, a esta parte izquierda que está acá, ni al tercer cuadrante, ni a esta otra. Ok. Entonces, esta prueba de la línea vertical, lo que establece es que, eh, la, la, la gráfica corresponde, la gráfica esta que uno tiene, corresponde a una función, si es que la, la línea vertical, cualquier línea vertical, corta la gráfica como máximo en un punto. Puede ser que no la corten en un punto, pero si es que la corta, la debe cortar solamente en un punto. Ok. Como pasa en este caso, en el caso en el que ocurre que hay puntos en donde sí se corta, la, hay, hay, digamos, rectas verticales que sí cortan a la gráfica, pero hay otras que no. Ok. Y así hay un montón de otras, eh, por ejemplo, si, si usted grafica, vamos a quitar esta gráfica. Si usted grafica, y igual al logaritmo, si, vamos a poner aquí logaritmo natural de x. Entonces, aquí tengo esta, esta sería mi gráfica de logaritmo natural. Esta. Aunque aquí no lo parece, en realidad estas dos, estas dos nunca se cortan. Ok. Bueno, me estoy acercando más y más, para que vean que no se cortan. Se acercan mucho entre sí, pero no se cortan. Ok. Eso es lo que vamos a ver después como asíntotas. Ok. Asíntotas, eh, verticales. Esta, bueno, aquí evidentemente se cortan. Ok. Pero si usted coloca, eh, x igual, eh, que si yo, menos uno. Pero no, esto no. X igual menos uno. Tengo esta recta vertical, que evidentemente no corta a la gráfica de la función logaritmo. Ok. Bueno, la razón de eso es, eh, en este caso, que x igual menos uno no es un, no es un valor dentro del dominio de la función logaritmo. Ok. Pero, como decía, pues, se corta como mucho en un punto. Si usted tiene, fíjense que, si usted tiene esta gráfica, la gráfica, déjeme, déjeme quitar, eh, esta. La gráfica, la gráfica de la función, más bien la gráfica de esta, eh, curva, x cuadrado más y cuadrado. Y, más, 10, cuadrado. Igual, uno. Bueno, tengo esa, no es más que la, eh, circunferencia centrada en el origen de radio uno. Sí. Bueno, está claro. Está claro que esta, eh, no es la gráfica de una función. Y, y no es la gráfica de una función, sencillamente, porque, eh, ya, esto lo voy a borrar. Porque hay rectas verticales que cortan a esta gráfica en más de un punto. Ok. Me basta con tomar, eh, x igual a un medio. Uno se da cuenta de que, efectivamente, esto que está acá, y esto, se cortan en más de un punto. Y con la, x igual a, a cero, que es la, el eje y, también se corta en más de un punto. Entonces, esto no representa la gráfica de una función. Pero, si uno considera solamente la parte de arriba, ok. La parte de arriba corresponde, fíjense, voy a borrar esta, que es acá. La parte de arriba corresponde a, y igual a la raíz cuadrada, sí, de uno, menos, x cuadrado. Esa sí que corresponde a la gráfica de una función. Y si usted considera. Menos eso, entonces, tenemos la parte de abajo, nada más, sí. Que también corresponde a la gráfica de una función. Estas dos sí que son funciones, ¿no? Fíjense, de lo que comentábamos ayer, que tomar más la raíz y menos la raíz son dos cosas distintas. No es que, esto es una, esto sí es una función, ok. Y esto va a dar un solo valor para cada x, ok. Y esta otra, y igual menos uno, y igual a uno, a raíz de uno menos x cuadrado, también es una función. Porque para cada x, en el intervalo donde está ella definida, por cierto que este intervalo va de menos uno a uno. La gráfica está cortada en un solo punto por cualquier recta vertical, ok. En cambio, esto que está acá no lo es. Porque allí se están representando tanto los que están por encima como los que están por debajo. Cualquiera de los dos, ok. Bueno, esto por ejemplo, tampoco es una, fíjense que aquí el problema es que es una parábola. Si uno pensaría que es una función, pero no lo es, porque de aquí, cuando usted resuelve esta ecuación, para y, hay dos soluciones, ok. Hay dos posibles valores en y, que resuelven esta ecuación, ok. Pero en cambio, cuando usted considera esta parte nada más, ahí sí hay que un, hay un solo valor de y, porque es el valor raíz de x cuadrado. Y en cambio, acá el valor es menos raíz de x más 2. De acá, salen dos posibles valores de y. Y va a ser más raíz de x más 2 y menos raíz de x más 2. Entonces, es de lo que estábamos discutiendo ayer, ¿se acuerdan? Con la raíz de 4. Que cuando uno resuelve la ecuación, allí tiene, la ecuación x cuadrado igual 4, tiene dos soluciones. Pero en cambio, cuando toma la raíz de 4, estamos hablando de la función raíz cuadrada evaluada en 4, que es un solo valor. Esto sí es una función, esto también, pero esto no, ok. Bueno, también las funciones se pueden definir. Vamos a, estamos dando simplemente un repaso de lo que son las funciones. Se pueden definir, eh, a trozos. Seguramente ustedes vieron esas definiciones en, en el caso de, en, en la nivelación, ¿verdad? Vieron funciones de este tipo. Que en una parte se define de una manera y en otra parte se define de otra, ¿sí? Bueno, acá yo no sé cómo se hace eso de definir la trozo. Estoy seguro de cómo se hace, cuál sería el comando. Ok. Bueno, no lo veo por ahí. Profe, si es que no estoy mal usando punto y coma, se puede ir definiendo la función por partes. Sí. Pero creo que toca usar varias líneas, no solo una. Sí, sí, sí. Como hizo ahorita con el índice. Muy probablemente habrá que hacerlo de esta forma. Bueno, como sea. La, la cuestión es que, eh, las funciones se pueden definir de esta manera también. Ok. Eh, por supuesto. Esto, fíjense que en este caso, para X menor o igual que 1, esto está perfectamente bien definido. Ok. Pero, eh, si esto, esta expresión fuese, por ejemplo, la raíz de 1 menos X, entonces tendríamos que decir que el X está en un valor específico para que esa raíz tenga sentido, ¿no? O sea, ahí ya uno debería decir cuál es el valor de X en donde eso está bien definido y ahí puede decir entonces esta parte. Ok. No, no siempre, o sea, en estos casos no hay ningún tipo de problema usualmente. De hecho, viene dado de tal manera que uno no tenga que hacer nada de cálculo. Viene dado de la manera como, como se quiere definir ya. No tiene que hacer cálculo de dominio ni nada de eso porque está dado básicamente. Ok. Pero si, si fuera necesario, entonces la cuenta dependería de cómo es la función. Si, si hay raíces, si hay cocientes, etcétera, ¿no? Si hay logaritmos y esas cosas. Ese tipo de funciones en donde la definición depende de dónde está X. La buena definición de la función depende de dónde está X. Ok. Bueno, la función valor absoluto es una función importante. Ok. Es una función que, bueno, viene definida de esta manera. Ok. Fíjense que lo que dice esto es básicamente que ella manda siempre cualquier número en un número no negativo, mayor o igual que cero. Si es el número mayor o igual que cero, lo deja igual y si es negativo, le cambia el signo de manera que lo vuelve mayor que cero. Ok. Entonces, fíjense, fíjense qué pasa con la función valor absoluto. Vamos a poner un ejemplo acá. Esto. Voy a borrar todo. La función valor absoluto, por ejemplo, si yo dibujo la función seno de X. No, no es seno, sino sin. Ok. Esa seguramente ustedes ya la han visto muchas veces, ¿no? Bueno. Fíjense lo que hace la función valor absoluto con esta función. Si usted hace ya igual a ahora el módulo de seno de X, mire lo que pasa. Vamos a quitar el seno de X, o sea, lo vamos a dejar el seno de X nada más. Y ahora miren qué pasa con esto. Lo que estaba abajo, lo que estaba aquí abajo, lo pasó para arriba y lo que estaba arriba lo dejó igual. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que hace la función valor absoluto. Exactamente lo mismo hace cuando tengo la función Y igual a X. La función valor absoluto proviene de esta, de Y igual a X. ¿Qué es lo que ocurre con el valor absoluto? Bueno. Que. Lo que está. Voy a quitarla de. Del seno. Lo que está aquí abajo. Lo pone arriba. Sí. Esta. Esta parte. Que estaba por aquí abajo. Lo que hizo fue cambiarlo para arriba. Eso lo hace con todas las funciones. Como acabo de mostrarles en el caso del seno. Sí. También. Lo que estaba. Abajo. Todo lo pasó para la parte no negativa. La parte que está por encima del eje X. Ok. Entonces. Fíjense que. Una cuestión interesante acerca de la función valor absoluto. Es la siguiente. Miren qué pasa acá. Que es una curva bastante bien comportada. Bastante suave en el sentido. Suave. Uno lo puede pensar en el siguiente sentido. Hay una definición para suave. Que ya después la vamos a ver cuando veamos derivada. Pero. Por ahora. Vamos a pensar que una función es suave. Si usted lanza por acá una. Una bola. Ella recorre el camino con suavidad. Sin ningún tropiezo. Ok. El valor absoluto. Le quita la suavidad. A la función. Porque cuando uno lanza la bola. Pues. Aquí en las. Las puntas que está generando. Que se generan por tomar valor absoluto. La bola. La bola va a chocar. Ok. Antes no es así. No era así. Y la función. Valor absoluto. Hace que sea así. Lo mismo pasa con esta. Si usted lanza una bola por acá. Esta va a bajar. Pero si usted la convierte en valor absoluto. Entonces aquí choca. Ok. Deja de ser suave. La. La. La gráfica de la función. Si se dan cuenta de lo que hace la función. Valor absoluto. Daña. En cierta forma. Daña. La suavidad. De la función. Ven. Y la daña precisamente en los puntos de corte con el eje X. Ok. Bueno. Este ejemplo. Es un ejemplo sencillo. En el que le dan la gráfica a una función a uno. Y uno simplemente escribe la. La. Definición. Fíjense que. Acá va a ser. La función. Y igual X. Desde aquí hasta. Hasta acá. La primera parte. Porque va desde el 0. 0. Al 1. 1. Y es un segmento de recta. Después va de acá hasta acá. Este segmento de recta. También lo puedo calcular. ¿Cómo? Bueno. Usando la ecuación de la recta. ¿No? En la ecuación de la recta. Ustedes tienen. En la ecuación de la recta. Fíjense que. Acá. Este pasa por el 1, 1. Y este punto. Asumiendo que es. Aquí el 1. Aquí está el 2. Pasa por el 1, 2. Por el 2, 1. Perdón. 2, 0. 2, 0 sería. Entonces. La recta. Tenemos una recta. Allí. Que pasa. Por. 1, 1. Y 2, 0. Con eso. Uno calcula la ecuación de la recta. ¿Sí? La pendiente va a ser igual. A. 2, menos 1. Bueno. Perdón. 0, menos 1. Entre 2, menos 1. Menos 1. ¿Ok? Y la ecuación de la recta va a ser. La ecuación. De la recta. Va a ser. Menos 1. Igual a. Y. Menos. 0. Entre. X. Menos 2. Entonces tendría. Y. Igual a. 2, menos X. Esta sería la ecuación de la recta. Para este pedacito. ¿Ok? Para este otro pedacito. Es Y igual a X. Y para esto. Evidentemente es Y igual a 0. Para esto que está sobre el eje X. Entonces. Por eso. La gráfica de la función. O la función. Va a corresponder a. Cuando estoy entre 0 y 1. Cuando estoy acá. Entre 0 y 1. Bueno. Tengo esta. Esta recta. Que es Y igual a X. Por eso tengo. Entre 0 y 1. La función vale X. Entre 1 y 2. De aquí hasta acá. La función vale esto. Que es lo que calculamos ahorita. 2 menos X. Y de aquí en adelante. Vale 0. De 2 en adelante. Vale 0. Entonces. Sería. Sería la. La función que representa. A esta gráfica. Ok. Bueno. Con respecto. Esta parte es interesante. La de la simetría. Porque. Si bien. Hasta este punto. Nosotros. No tenemos. Las herramientas completas. Para hacer. Para graficar. Funciones. De una variable. Sí que hay unas herramientas. Como estas. Paridad. Que sirven para. Hacer el. La gráfica de función. Ok. O que sirven al menos para. Déjenme ahorrar esto. No voy a necesitar. Eh. Que sirven para. Hacer. Voy a cambiar el color a esto. Ok. Que sirven. Para. Tener una idea. De cómo es la gráfica de una función. Sí. Sí. Vamos a hablar. Aquí ahora. De la paridad de una función. Sí. Una función es par. F. Definidad. De R en R. Es par. Si ocurre que. F de menos X. Y F de X. Son iguales. Sí. Las funciones pares. Tienen la propiedad. Como esta. De que. Ellas. Son simétricas. Con respecto. Eh. Con respecto al eje Y. Eso quiere decir que. Cuando usted mira. Lo que está de aquí para la derecha. De aquí para la izquierda. El eje Y es como un espejo. Ok. Este es un espejo. Y entonces se refleja. Eh. Lo que está a la derecha. En la izquierda. Y se ve. Ok. Bueno. Otro ejemplo de función par. Es la función. Y igual a X cuadrado. Y igual a X cuadrado. Es una función. Par. Porque bueno. Hay simetría. Con respecto al eje Y. Pero. Pero fíjense ustedes. Que si usted toma Y. Igual. X a la 4. También hay simetría. Y Y. Igual. X a la 6. Hay simetría. Fíjense. Lo que. Le estoy haciendo esto. Vamos a hacer uno más. Y igual a X a la 8. Tenemos simetría también. Ok. Le estoy haciendo eso. Para que se den cuenta. De que. Si yo tengo el exponente par. En estos polinomios. Ok. La función resulta ser par. Yo creo que. La razón. Por la que. A este tipo de funciones. Que satisfacen. F de menos X. Igual a F de X. La razón por la que se le llama. Función par. Es precisamente. Por estos ejemplos. Que les estoy dando. Cuando uno tiene polinomios. Con. Que tiene solamente. Los. Los. Los X. Que aparecen en ese polinomio. Son. De grado par. Entonces la función es par. Por ejemplo. Si usted toma. Y. Igual. X cuadrado. Y le suma. X. A la 4. La función también. La función sigue siendo par. Es esta que está acá. Ok. Entonces. Tener. Estos exponentes. Pares acá. Lo hace par. Ahora. Si a usted ahora. Le suma. X a esto. Fíjese que ya. Ya no es par. Se. Se da cuenta. De que ya no hay simetría. Le sume X. Que no. Que no tiene exponente par. Y entonces. Ya dejó de ser par. Ya dejó de ser simétrica. Con respecto. Al eje. Al eje X. Fíjese que si le sumo. X a la 6 allí. Sigue siendo par. Hay simetría. Se dan cuenta. Entonces. La razón por la que. Esto se le llama función par. Es precisamente. Porque. Proviene. De los ejemplos. De los polinomios. De la misma forma. Uno define. F. Es. Impar. Si lo que ocurre. Es que. Menos X. Es igual a. Menos. F. De X. No sé si eso es. Así como lo coloca. Casi. Tal cual. Así que. Fíjense que. Lo que ocurre aquí. Es que. La variable X. No importa que signo tenga. La F. Va a ser la misma. Pero en cambio acá. Cuando le coloco un menos aquí. Ese menos sale. Ok. Y entonces. Lo que ocurre. Es que. Las funciones pares. Son simétricas. Con respecto al eje Y. Ok. Y en cambio. Las funciones. Impares. Son simétricas. Pero no con respecto al eje Y. Sino con respecto al eje. Al. Al origen. En el siguiente sentido. Fíjense. Bueno. Aquí hay un ejemplo. ¿No? En esta gráfica. Con respecto al origen. Significa que si uno. Toma un punto acá. Un punto cualquiera. Sobre la gráfica. Entonces. Si usted traza la línea. Que pasa por el origen. Y por el punto que tomó. Entonces. Va a cortar la gráfica. En el otro cuadrante. Alguna. Exactamente. Esta. Va a ser exactamente. La misma distancia que esta. Ok. Esto es F de X. En cambio. Esto es F de X. También. Pero negativo. Ok. Va a ser. Es menos F de X. Entonces. ¿Por qué. Se llama impar? Bueno. Porque si ahora usted toma. Y igual a X. Esta. Esta es. Una función impar. Ok. Es una función impar. Porque. Bueno. Si usted toma un punto cualquiera. Por acá. Su simétrico. Está precisamente. En el otro lado. Con respecto. Al origen. Fíjense que si toma. Y. Igual a X. Al cubo. Sigue siendo impar. Ok. Si toma Y. Igual a X. Al cubo. Más X. Sigue siendo impar. Porque usted tiene. Cualquier punto por acá. Fíjense. Por ejemplo. Este punto. Tiene su simétrico acá. Ok. Entonces hay simetría. Pero con respecto. Al. Origen. Fíjense una cosa. Fíjense una cosa acá. Esencialmente. Lo que está pasando con esto. Es lo siguiente. Vamos a verlo con X al cubo. Si usted toma Y. Igual. A módulo. De X al cubo. Eso por supuesto. Pasa esta parte. Para arriba. Pero lo que está pasando. Es lo siguiente. Cuando uno toma. El módulo de X. Eso lo vuelve par. Y entonces. Esta parte. Si usted la refleja. Con respecto al eje Y. Obtiene esta otra parte. Que está en la izquierda. Pero después. Si refleja. Con respecto al eje X. Nada más. Esta segunda parte. Eso pasa para abajo. Ok. Esa no es. Era esta. Eso pasa para abajo. Si. Esta se refleja acá. Y entonces. Ser. Impar. Básicamente. Lo que significa. Es que. Usted tiene esta parte. Que se va a reflejar aquí. Primero. Y después. Esa. Esa parte que se reflejó. La refleja con respecto al eje X. Y se refleja aquí abajo. Si. Entonces. Hay como un doble. Eh. Hay como dos espejos. El primer espejo. Que es el eje Y. Que lo va a reflejar aquí. Lo va a reflejar. Eh. En el otro lado del eje Y. Y después. El espejo. Que sigue. La otra reflexión. Que hace. Con respecto al eje X. Y esa parte. Se refleja. En el otro lado del eje X. Ok. Lo puede pensar. También de esta otra forma. Primero. Toma esto. Que está aquí abajo. Y lo refleja. Con respecto al eje X. Y obtiene esto. Que está aquí arriba. Y. Después refleja. Eso. Con respecto al eje Y. Y obtiene esto. Otro que está acá. Ok. Entonces. Cuando eso pasa. Con la. Con la gráfica de la función. Cuando. Una. Una de esas partes. Al hacer esa doble reflexión. Se obtiene la otra parte. Entonces. La función va a ser impar. Ok. O bien. Como lo dijimos. Al principio. Si usted. Eh. Toma. Cualquier punto acá. La reflexión. Con respecto al origen. Va a tener. Eh. Esta. Eh. Su simétrico. En el otro lado. En el otro cuadrante. Ok. Si. Si estamos en el primer cuadrante. Originalmente. La reflexión. Va a ser en el. Tercer cuadrante. Si estamos por aquí. En el segundo cuadrante. La reflexión. Va a ser en el cuarto cuadrante. Ok. Es decir. Podríamos tener esto también. ¿No? Podríamos tener. Y. Igual. Menos. X cubo. Sería esto. Ok. Y entonces. En ese caso. Eh. La reflexión acá. En el segundo. El punto. Si está en el segundo cuadrante. Tiene su reflexión. O su. Imagen. Eh. Con respecto al origen. En el tercer. En el cuarto cuadrante. Sí. Y así. Si está claro. Este tema. De las funciones. Pares y pares. Sí. Perfecto. Bueno. Como ejercicios. A mí me gustaría que ustedes. Hagan lo siguiente. Mostrar. Las siguientes afirmaciones. Estas afirmaciones. Son fáciles de mostrar. Yo les voy a mostrar un ejemplo acá. Y con eso. Terminamos. ¿No? Uno. F. Si F y G. Son pares. Respectivamente. Impares. Impares. Entonces. F. Eh. Pero. Más E. Es par. Respectivamente. Impar. esto que estoy colocando entre paréntesis lo que significa es que si usted sustituye acá bueno, fíjense, primero si F y G ambas son pares, su suma es para y su resta también es para ok, pero si en cambio son impares ambas, su suma y su resta son impares eso es lo que significa esto respectivamente ajá por eso en estos ejemplos fíjense que pasaba acá esta era impar y esta también y resulta que la suma de las dos seguía siendo impar ok, y si usted coloca la resta de las dos sigue siendo impar, lo mismo acá tengo X al cuadrado tengo X a la 6 y la suma de las dos sigue siendo par, porque las dos son pares ok pero el caso del producto y del cociente en cambio es distinto si F es par y G es impar bueno, vamos a ponerlo así mejor la 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 primera parte sería si F y G son ambas pares o ambas impares en cualquiera de los dos casos entonces el producto y el cociente por supuesto cuando esto esté bien definido son pares es decir no importa si las dos son pares o las dos son impares ok el producto y el cociente van a ser pares par por par da par y par e impar por impar también da par ok es algo parecido a lo de la regla de esta de los signos fíjense que hay una diferencia en cuanto a lo de la relación o la analogía que hay también con los números porque ustedes saben que dos números y dos números son pares su producto es par pero si son impares los dos números su producto es impar en este caso no es así en este caso cuando hablamos de las funciones el producto de dos funciones impares es impar por ejemplo dos funciones impares es par por ejemplo si usted tiene x a la 3 y x a la x el producto va a ser x a la 4 que es par ok entonces se tiene esta situación pero en cambio si usted tiene una impar y g es par o viceversa entonces lo que ocurre es que f por g y f sobre g igual cuando el cociente esté bien definido son impares si alguna es impar y la otra es par el producto es impar y el cociente también ok y finalmente si f es par o impar y g es par entonces la composición siempre que esté bien definida es par ok la paridad la da la g si alguna de las dos que está en el la composición es par y la otra es par o impar como sea entonces el cociente la composición es par y si en cambio si f y g son impares la composición es impar ok hay una cosa más que debe decirse o no como quinto parte del ejercicio sino como una observación y es que hay funciones que no son ni pares ni pares ok hay funciones que no son ni pares ni impares ok por ejemplo la que colocé hace un rato ya la borré y la voy a escribir otra vez se te coloca y igual a x cuadrado y le suma x esa no es par no es simétrica ni con respecto al eje ni con respecto al origen ok no hay simetría por ningún lado bueno es simétrica con respecto a una recta vertical acá que pasa por el vértice pero eso no la hace ni par ni impar ok tiene que ser con respecto al eje entonces es decir por ejemplo si una función acá si usted tiene una composición de funciones una de las cuales es par y la otra no es ninguna de las dos entonces la composición no es ninguna de las dos ok no tiene por qué ser una cosa u otra no es binario esto puede ser que no sea ninguna de las dos ok lo que sí es cierto sin embargo se puede ver se puede mostrar lo siguiente se puede mostrar que cualquier función no importa como sea ok es la suma de una función par y una función par ok en efecto la demostración es bastante sencilla considere sea f cualquier función y considere vamos a llamarle esta f sub p ok de x va a ser f de x más f menos x sobre 2 y f sub y le llamo f sub p porque esta resulta ser par y f sub y porque es la la que resulta ser impar la función impar es f de x menos f de menos x sobre 2 bueno resulta que es claro y cuando digo es claro lo que quiero decir es que lo verifique usted ok es claro que f sub p es par y f sub es impar y además eso si resulta bastante más claro cuando usted suma f sub p con f sub y eso da f de x y por lo tanto la f efectivamente es la suma de una función par con una función impar y eso es la demostración ok entonces hay funciones que son pares otras que son impares y hay las que no son ninguna de las dos ok las pares son las que son las que se son simétricas con respecto al eje y y las impares simétricas con respecto al origen ok y por supuesto bueno las que no son ninguna de las dos no son simétricas con respecto a ninguno de estos dos elementos con respecto al eje y y con respecto al origen puede ser simétricas con respecto a otras rectas o a otros puntos ok pero con respecto a estos dos no ¿Quedó claro? Sí profesor bueno entonces vamos a dejarlo hasta acá yo no quiero tomar mucho más tiempo con respecto a las funciones si voy a hablar un poco de lo que son las crecientes y las decrecientes ok porque bueno al final eso lo vamos a retomar después lo vamos a retomar cuando estemos hablando de alguna de las aplicaciones de la derivada ok pero quisiera entrar en la próxima clase de una vez con el tema de las funciones de los límites ok en este caso el de las funciones trigonométricas exponenciales y logarítmicas con las propiedades que se tienen es algo que creo que ustedes ya vieron quizás si tome algo sobre esto de los desplazamientos horizontales y verticales y las dilataciones y reflexiones ok pero lo vamos a ver aquí en el geogra para que vean cómo se cómo va cambiando estas cosas ok para que vean cómo es que cuando uno multiplica por un valor se alarga o se achica la gráfica bien sea horizontalmente o verticalmente y cuando se multiplica por menos la función o el argumento hay reflexiones ok también cuando hay traslaciones desplazamientos eso lo vamos a ver de una forma rápida antes de los límites solamente para recordar esto que creo que lo vieron en nivelación y si no lo vieron bueno para que vean cómo es que sumar restar multiplicar una función o sus argumentos por algún valor cómo cambia cómo esto hace que que la que la gráfica de la función se traslade se desplace se estire se encoja ok y después de eso entramos al tema de los de los límites voy a detener la grabación en este momento conmigo